¿Sabes qué tan importante es nuestro espacio de trabajo y cómo lo mantenemos para nuestros procesos creativos? ¡Adiós! Hoy les quiero compartir un poquito de mi espacio, no sólo del espacio físico, sino del espacio como yo lo consigo, que es mi espacio de alguna manera emocional, cómo tengo distribuidas mis cosas, dónde trabajo, ciertos elementos, en todas las mesas trabajo, lo mismo, hay unas mesas especiales para hacer mugre, hacer desorden, otras mesas donde trabajo mi acuarela, tranquila, donde no quiero mucho desorden, y les mostraré también un poquitico de cómo organizo mis materiales. ¿Sabías que parte del proceso de nosotros como ilustradores o como artistas, está también, o parte también, de nuestro espacio? Nuestro espacio es como nuestro santuario, donde nosotros creamos, donde nosotros pensamos, donde nosotros dejamos que este mundo imaginario cobre vida. Para mí el espacio es fundamental mantenerlo limpio, mantenerlo ordenado. Muy importante saber con qué cuento. Porque es muy importante para mí tener ese espacio y saber con qué cuento. Porque sé qué cantidad de cosas puedo usar, sé qué puedo hacer, sé cómo qué puedo contar al momento de desarrollar esa obra. No me limito, sino me abre otro espacio, me abre más posibilidades. En el momento en que yo veo toda esa gama de opciones y la imaginación empieza a surgir a partir de esas herramientas. Tengo tarritos, un tarrito para los pinceles planos, un tarrito para los pinceles redondos, otro tarrito para las brochas, otro tarrito para esos pinceles que ya han llevado un tiempo y ya la puntica no se ve muy bien. Entonces, eso me facilita a mí y me agiliza los procesos en el momento que voy a necesitar algo y no tengo que estar buscando por ahí cuál pincel me sirve, cuál pincel me... Sino simplemente ya sé dónde está y agilizo mis procesos. Agilizar los procesos es importante. No pierdes tiempo. El tiempo es dinero. El tiempo vale. Siempre, de verdad, como consejo, es muy importante que ustedes se busquen espacios o maneras de mostrar sus productos o de exhibir sus productos. ¿Para quién deben exhibir esos productos? No es para nadie, es para ustedes. Uno mismo debe conocer con los materiales que cuenta y en especial también mantenerlos muy ordenados según un círculo cromático. Así es la manera como yo los ordeno y la manera que a mí me facilita el proceso de selección. Ok, yo quiero hacer una grabación de azules a verdes, entonces sé con qué materiales puedo contar y con qué tonos puedo trabajar. Ahí me queda mucho más fácil hacer esa selección. Soy muy ordenado en mi espacio y siempre cojo un color, lo devuelvo a su sitio, cojo otro color, lo devuelvo a su sitio. Siempre antes de comenzar limpio mi mesa, después termino de trabajar a la hora que termine de trabajar porque a veces la hora se vuelve una excusa para no limpiar el espacio. Yo puedo que termine una, dos, tres de la mañana y lo primero que hago antes de acostarme es recoger mis materiales, limpiar mi espacio, organizo toda la mesa para que mi siguiente día sea un día nuevo, un día donde yo pueda trabajar renovado, donde pueda llegar y me sienta fresco con ideas nuevas. Si yo llego al otro día y lo primero que me encuentro es un desorden, automáticamente como que se bloquea uno y no le permite a uno como fluir de nuevo, con esa nueva idea que uno llega impulsado a trabajar, como querer seguir, como querer crear de nuevo en ese nuevo día. Y para mí es súper fundamental llegar y sentirme súper fresco, sentirme en mi espacio nuevo, con una idea nueva, con una creación nueva. Bueno, después de esto espero que les sirva esta pequeña información, es simplemente una metodología, podría llamarla yo una manera de trabajar, una manera de sentirse bien en el espacio propio y espero que esta información les sirva de algo y pueda ayudarlos a ustedes a agilizar un poquito los procesos en esto que estoy hablando hoy específicamente y es el orden de los materiales. Chicos, se les quiere mucho, como siempre, Lucho Salcedor, compartiéndoles a ustedes todo lo que para mí es arte, arte es pensar, arte es sentirse bien, con uno mismo, con el espacio y compartiendo la información que quede en manos de ustedes. Compártanla y cualquier información que quieran saber, ya saben que pueden comentarme aquí, hacer todos los comentarios que necesiten, hagan las preguntas que quieran que les responda o otros videos que quieran que hagamos más allá. Los quiero mucho, bye. ¡Gracias!